Música 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 Miren un cuero Vamos para allá Música 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 Los pensionistas están intentando hacer, como llevan haciendo meses, una concentración por fuera del Congreso, como podían hacer, aunque parezca increíble, con los gobiernos del Partido Popular, pidiendo simplemente que se le actualicen las pensiones al IPC, como llevan reivindicando todos estos meses, y el gobierno del Partido Socialista, blindado con vallas, el acceso al Congreso, a los diputados, a las plazas, está lleno de lechera de la Policía Nacional aquí, y están agrediendo a los pensionistas, y esto es inadmisible, y es más inadmisible todavía que lo haga un gobierno del Partido Socialista. La coordinadora de Madrid había convocado una concentración en la Plaza de las Cortes. El delegado del gobierno, el señor José Manuel Rodríguez, impide la libertad de expresión a miles de pensionistas que intentamos manifestarnos por unas pensiones dignas. No se puede recibir a la generación de la democracia en pujones. A esta gente hay que abrazarla, a esta gente hay que respetarla, sin ellas y ellos no hubiera sido posible la moción de censura. Nuestra obligación era estar aquí, era evitar que pudiera haber una agresión a cualquier pensionista. Hemos hablado con las fuerzas y cuerpos de seguridad, nos hemos puesto en medio, pero esta gente se merece más respeto. Esta gente nos trazo la democracia y no se les puede tratar a empujones. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! La mani general que tendremos será el próximo día 22, el sábado, a las seis y media en la cocha. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede!